La sombra sabía que las demás la veían, o ella permitía que la vieran, porque le gustaba causar miedo. Cuando me estaban contando esto, escuchamos ruidos afuera del dormitorio, como de alguien que intentaba entrar. Buenas noches, les pido de gran favor, que si mi historia llegara a ser elegida, y saliera al aire, me gustaría mantener el anonimato. Porque los lugares, y muchas de las personas aún existen, y no quisiera que se invadiera su privacidad. Esto ocurrió en el año 2006. Yo vivía en una casa hogar para niñas de la calle. Realmente yo sí tenía familia, pero mi madrastra nos maltrataba mucho. Desde niña viví muchas cosas, que de forma personal me marcaron permanentemente. En ese entonces yo tenía 16 años. Como cada año, llegando la Semana Santa, se irían a misiones en Oaxaca. Soy Salesiana, y lo comento, porque dentro de la congregación, somos fieles creyentes de los sueños de San Juan Bosco. Él soñaba con la Virgen, con Jesús, y vio su misión a los 10 años de edad. No obstante, así como soñó cosas bonitas, también soñó con el infierno. En un lugar del Estado de México, existe una capilla donde los salesianos tenían a uno de los pocos exorcistas que hay. Yo estaba molesta porque no quería ir a Oaxaca. ¿A qué iba? Muchos me decían que a dar gracias de lo que Dios me había dado. Pero yo no veía que tuviera algo agradable, ni grandioso que agradecerle. Protesté, y le grité a una de las educadoras de la casa hogar, que si yo veía algo que me hiciera constatar que Dios existía, iba a ir. Y le dije que quería ver un exorcismo. Y si lo veía, jamás volvería a reprocharle algo. ¿Por qué lo dije? No lo sé. Hasta hoy me sigo preguntando la razón. Pero lo hice. Una semana después, fuimos a ese lugar en el Estado de México, a las pláticas previas a las misiones. Cuando ya nos íbamos a retirar, me pidieron que fuera a buscar a las niñas más pequeñas. Fui a regañadientes. Las busqué por todas partes, y las encontré en las puertas de una de las capillas que tiene ese lugar. Era la más lejana de todas. Las vi entretenidas, viendo entre la abertura de las puertas, que estaban semiscerradas. Me acerqué, y una de ellas me dijo que no hiciera ruido, porque adentro estaban cantando. Me acerqué a ver por la misma apertura, y vi a un grupo de personas. Estaban rodeando a una mujer sobre el altar. Sí estaban cantando. Sin darme cuenta entré, y mientras yo lo hacía, la mujer se erguía en el altar y gritó. Fue la voz más horrible del mundo. Era hueca, fría, y llena de resentimiento. Lo mismo que sus ojos. Ella volteó a verme, y me preguntó. ¡Bien! ¡Que vio amor! ¡Mi amor! Se rió, y corrió hacia donde estábamos. El padre y las demás personas que estaban con ella la detuvieron. La mujer olía horrible, apodrido, y estaba muy fría. De repente comenzó a decirme cosas de mí que nadie más sabía. Cosas que me hicieron, y otras tantas que yo había hecho, y que me había guardado solo para mí, porque me avergonzaban demasiado. El padre nos gritó que nos fuéramos. Las niñas me miraban, y me preguntaban si me había asustado. Después de conversar con ellas, afirmaron que esa mujer nunca me dijo nada, que únicamente me gritó. Pero yo escuché claramente todo lo que me dijo. Días después, las cosas empeoraron. Cuando estaba en las regaderas, éstas se abrían solas. Yo me preparaba para ir a la escuela muy temprano. A las cinco me bañaba, y ponía el radio muy bajito para hacerme compañía. Una mañana la radio se cambió, y pude escuchar la interferencia de la perilla al ir girando. Salí de la regadera, y fui a revisar la radio. Se quedó en estática, con el ruido insoportable que hace, cuando no se puede sintonizar nada. De repente, la puerta del baño de enfrente se abrió de golpe, pero no había nadie. A medida que los días pasaban, las cosas se empeoraron aún más. Mi cama se movía sola. Las cosas del dormitorio salían volando. Yo no podía decirle a nadie, porque nadie me iba a creer. Una noche, las niñas me contaron que había una sombra, que se acercaba por las noches a mi cama, y se quedaba extrañamente quieta. La sombra sabía que las demás la veían, o ella permitía que la vieran, porque le gustaba causar miedo. Cuando me estaban contando esto, escuchamos ruidos afuera del dormitorio, como de alguien que intentaba entrar. Pregunté quién era, y nadie respondió. Pronto, ruidos como de herraduras de caballos contra el piso, comenzaron a escucharse, y la perilla de la puerta intentaba abrirse. Comenzamos a rezar, pero todo empeoró. Algo me lanzó fuertemente por el aire. Me quedé sin aliento. Ese ente realmente tenía mucha fuerza. Yo intenté correr, y ante la mirada de doce personas me arrastraron. Me levanté, intenté correr de nuevo, y volví a ser lanzada en el aire. No podía ver qué era, pero el olor era el mismo. La sensación era la misma, que cuando tuve de frente a aquella mujer. En eso, entró al dormitorio una de las educadoras. Ella tiene el don de lenguas. Comenzó a rezar, y pude distinguir palabras en otro idioma. La temperatura descendió drásticamente, y todos los cristales del dormitorio se estrellaron. Esa misma noche, llamaron al sacerdote exorcista. Por primera vez, pude contar cómo había comenzado todo. El padre oró por mí durante semanas, pero las cosas no mejoraban. Entonces me dijo que estaba siendo oprimida, que los demonios, que los demonios buscan la forma de hacerte sentir sola. Te oprimen, te quiebran la voluntad, y por último, te poseen. Fue cuando entendí la magnitud de mis palabras. Quiero ver algo que me haga constatar que Dios existe. Quiero ver un exorcismo, y si lo veo, jamás volveré a reprocharle algo. Lloré. Tenía mucho miedo. Pero todo terminó una tarde, donde después de la oración de sanación, me rendí, y pedí perdón por mi arrogancia. Fue la oración más difícil. Las cosas se caían, se oían gruñidos, burlas, se veían sombras. Y el olor a carne podrida no se iba. Supimos que todo había terminado, cuando la habitación se llenó de un olor a rosas, y se escucharon, los golpes de las herraduras de los caballos contra el piso alejarse. Se sintió una paz, que jamás se ha vuelto a experimentar. Desde entonces, veo cosas, las oigo, y las siento, pero sé que no estoy sola. Han pasado muchos años, y aún rezan por mí, porque no ceda, y porque nunca me quiebren. pero sé que Dios, San Juan Bosco, y María Auxiliadora, nunca me abandonarán. Buenas noches, amigos que escuchan Frecuencia Paranormal. Les habla Frank. Ya saben, yo soy narrador, y editor de videos de este canal. Y bueno, antes que nada, quiero agradecerles, porque se quedaron hasta el final, para escuchar esto. Y ustedes saben, que nosotros no solemos hacer ningún tipo de intervención, al final de los relatos, precisamente, para no romper con el, con el misterio, pero, en esta ocasión, creemos que sí es necesario hacerlo. Y es que bueno, sabrán que esta semana, hemos estado un poco ausentes en el canal, y es, como siempre, debido a problemas con, nuestra vida cotidiana, el trabajo, ya saben. Pero también, también sucedieron algunas cosas, muy extrañas, con respecto a este video, que ciertamente, sí entorpecieron el flujo de trabajo, e hicieron que se retrasara todavía más. Cosas que no sé, cómo catalogarlas, pero son muy curiosas, cosas que, me ocurrieron a mí, al momento de estar editando. Y es que bueno, eh, desde un principio, se me entorpeció mucho, la edición de este video, que a pesar de que es uno de los relatos, digamos, de corta duración, porque hay otros más largos, eh, no sé, me empezaron a suceder, muchas cosas en la semana, que me obligaban a detenerme, y atender otros asuntos, nada de gravedad, pero, bueno, ciertos factores así, muy curiosos, que se hicieron en sello, demasiados. Y empezando por ahí, eso, yo lo consideraría como algo normal, pero ahora que lo analizo, no sé si, eso forma parte de un todo. Pero bueno, eh, yendo al grano, si ustedes ven, este video, por ahí del minuto 7, con 3 segundos, 4 segundos, más o menos, van a apreciar la fotografía, de un Cristo. No tienen idea, del trabajo, que me costó incluirlo, en el video. Comenzando, porque, en primera, yo decidí, que quería meter, un crucifijo ahí, un Cristo, quería que aparecieran, en el video, en la ilustración, porque iba muy de acuerdo, con la escena, no estaban dentro, de un, de un templo, y quería, mostrar eso. Cuando yo me meto a internet, a buscar la imagen, o las palabras clave, resulta que, la computadora, comenzó, a trabarse, se alentaba, se quedaba congelada, esto, déjenme decirles, que, en, esta computadora, es algo bastante, extraño, que ocurra, porque es, es un equipo, que nosotros, bueno, lo armamos, destinado, para la edición, de videos, con esto, quiero decir, que tiene, muy buenas, características técnicas, y es muy raro, realmente, muy raro, que llegue, a suceder esto, que llegue a trabarse, lo curioso, es, que, me di cuenta, que ocurría, únicamente, cuando yo, empezaba a hacer, la búsqueda, de esa imagen, con una imagen, de estas características, algo religioso, si yo, buscaba otra cosa, todo iba normal, algo curioso, no, y bueno, después de mucho intentar, y tener paciencia, por fin encontré, una, imagen, que yo consideré, adecuada, que me gustó mucho, que me tope por ahí, es esa que se ve, en el video, pero, al descargarla, amigos, marcaba error, se descargaba mal, la imagen, era, en serio, era como si, algo no quisiera, que esa imagen, estuviera ahí, por métodos, ahora si que ya, más forzosos, yo me encargué, de descargarla, y dije, sinceramente, dije, con mayor razón, quiero que esa, imagen esté ahí, porque es un cristo, sabemos que es algo bueno, y dije, perfecto, si es que hay algo raro, no me va a ganar, no, pero sucede, que cuando yo, arrastro la, imagen, para meterla, en el editor, este hacía, que todo el proyecto, se congelara, incluso, perdí, en dos ocasiones, los avances, por completo, de, del video, en serio, colocaba la imagen, se me congelaba, el programa, y al regresar, a intentar abrirlo, dos veces, me ocurrió, que el archivo, se daño, por fuerte, yo siempre, suelo ser muy precavido, con estas cosas, ya saben, las malas experiencias, y bueno, lo respalde, y, total, que puede continuar, desde donde me quedé, recuperé mis avances, pero fue constante, eso, dije, perfecto, tal vez el archivo, la imagen, tal vez está dañada, no hay problema, busco otra, pero, pero repito, al hacer la búsqueda, de, una imagen, de este tipo, la computadora, comenzaba a fallar, tomé otra, y sucedía lo mismo, lo mismo, en serio, intenté, con otra imagen, con otra imagen diferente, descargar una imagen diferente, de, algo al azar, no sé, no pasó nada, pude hacerlo, sin ningún problema, no se me trabó, no se me congeló, nada, retornaba a la búsqueda, de una imagen religiosa, y volvía a ocurrir lo mismo, yo, obstinado, yo, convencido, terco, sabiendo que en serio, tenía que incluir una imagen religiosa, y, lo hice, como les digo, tuve que hacer una, una captura de pantalla, y recortarla en un editor de imagen, para así poderla incluir, y aún así, marcaba error, pero lo conseguí, la coloqué, en el, en el archivo, de edición, aún así, el programa se me congelaba, pero, en cuanto pasé esa parte, por lo mismo, no tiene muchos efectos, no tiene, este es todo sencillo, no hice cambio de música, ni de nada, la música de fondo, continué, creo que ya me alargué demasiado, pero, solo quería, hablarles, sobre las cosas curiosas, que ocurrieron, en torno a este, video, que creo que, este tipo de fallas, pueden ocurrir, son, cosas técnicas, ya saben, las computadoras, suelen fallar, pero son cosas, bastante curiosas, pensar que, en una imagen religiosa, se, se reproduzca, este tipo de fallas, no, entonces, no sé, será que, algo, no quería, que yo incluyera, ese tipo de cosas, en un relato, donde se habla, de energías negativas, de un ente oscuro, no lo sé, creo que es un video, que, sin querer, se cargó de, algo de esa negatividad, pero bueno amigos, no se vayan a, sugestionar, ni nada, simplemente es algo, que ocurrió, y que queríamos contarles, de forma puntual, sin dejar pasar tiempo, y bueno, eso es todo, hasta luego, si este video, fue de tu agrado, por favor, apóyanos, dando pulgar arriba, suscríbete, para formar parte, de esta frecuencia, si consideras, que este material, es digno de compartirse, por favor hazlo, y no olvides, que puedes contactarnos, a través de nuestras redes sociales, ahí podrás compartir, con nosotros, tus historias, experiencias, relatos, y sucesos, de los que tengas conocimiento, estaríamos muy complacidos, en narrarlos, para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente, para ustedes, frecuencia, paranormal, normal.